Es un anhelo cumplido, venimos trabajando desde antes de las vacaciones de invierno, antes del receso invernal, con los primeros diplomas que llegaron del ministerio y todo el trabajo que hubo que hacer. Recordemos que en todos lados pasó, en el país pasó, los ministerios tuvieron problemas operativos, se les cayó mucha gente, se enfermó gente, tuvieron que responder a protocolos muy estrictos, tuvimos etapas de aislamiento, de distanciamiento, de vuelta a aislamiento. Fue realmente una pequeña batalla, lograr acomodar un poco la realidad, acomodarnos nosotros, buscar mecanismos y ya cuando llegamos a tener esta última tanda de diplomas, decidimos, a pesar de lo emotivo que es la colación presencial, decidimos optar por hacer la oferta a los estudiantes de una colación virtual y entregarles los diplomas de manera personal, ya que muchos lo necesitan para el ejercicio de la profesión. A partir de la semana que viene ya tienen que coordinar con la dirección de diplomas, entran por la página de la universidad y tienen teléfono y correo electrónico y la idea es que se pongan de acuerdo, no es ponerle un día y una fecha, porque sabemos las dificultades para circular por el país, para venir de diferentes provincias y localidades, así que la idea es que cada uno de los graduados que haya hecho las colaciones se comunique con diplomas, ponga día y hora, se le va a explicar el protocolo y lo van a hacer, sí, bajo estrictas medidas de protocolo, firman el libro, retiran el diploma, no es un acto, no es para que vengan con la familia, pero toda esa información se la va a estar acercando la dirección de diploma. Recordamos entonces, en el marco de estas colaciones de grado y posgrado de manera virtual, que se realizaron este jueves y el viernes de la presente semana, en el marco de lo que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, que quedan dos facultades más pendientes, precisamente, de ceremonias similares. Nos referimos, por un lado, a agronomía veterinaria, por el otro, ciencias humanas. La fecha tentativa para la entrega de los diplomas con una ceremonia virtual está prevista para la primera semana de noviembre. Sí, tenemos una fecha tentativa, la vamos a poner a consideración ahora de las autoridades de facultades, que es el 5 y 6 de noviembre, de acá a 15 días, otros jueves y viernes, donde tendremos otras 8 colaciones de grado. Hoy estamos cumpliendo la quinta en este momento, vamos a tener 8 este fin de semana, y dentro de dos semanas otras 8. Así que, bueno, para esa fecha estimamos estar con la entrega de casi 650 diplomas de grado y posgrado. Ahora, les pregunto, ¿jura y se compromete? Sí, jura. Sí, jura. Sí, jura. Me jura.